que tal juego amigos como están estamos en la unboxing toy convention y tengo el placer de estar con mi queridísimo amigo Juanma como están y bueno pues hoy vino el señor Beto ustedes lo han de recordar de algunos de nuestros videos y hoy vino porque nos vino a tener unas cosas bien bonitas platícanos que fue lo que trajiste que nos trajiste para abrir porque además lo vamos a abrir es un unboxing y tenemos que hacer un boxeo bueno pues encontré unos Funko Pop de Jurassic World, la verdad me encantó la película y pues vine a conseguir unos cuantos de esta línea pero aparte bien bueno porque sabemos que Funko Pop es una de las marcas que a nivel mundial tiene más licencias ya si no creo que es la que más licencias tiene Funko con Ledo ya tiene todo creerlo pero creo que Funko todavía está por encima de esas cartas porque saca de todo y se les ocurrió sacar Pops bueno los Funko que es este tamaño de figura sacó un set de cinco figuras de Jurassic World más por ahí algunas cosas especiales que van a llegar pero por lo pronto te encontraste esto aquí que son el Indoraptor y el Stigiminojo Molocho entonces Beto que tiene un canal además también porque es Beto coleccionista nos va a honrar con la unboxeada de estos dos para que lo puedan ver afuera de la caja porque es lo importante además los Funko casi nunca los abre nadie todo el mundo los pone en cajas y parecen bricks o parecen ladrillos de tu muro y termina pareciendo un poster gigante con un montón de figuras pero nunca las abren yo si los abro pero será un placer verte como hacer tus juguetes ¿los vamos a romper o cómo? no con cuidado porque no a patadas ¿cómo se abre un juguete a patadas? no es bien cierto tú agarras un lado yo agarro el otro y lo jalamos hasta que se abra hasta que truene la verdad es que los pop no tienen mucha ciencia en cuanto a la caja pero es una caja muy bonita y muy práctica muy bien diseñada mira nada más que belleza la verdad está muy padre el acabado de esta figura bueno a mí sí me gustó además creo que digo ya sabemos cuál es el estilo de Funko Pop y cuál es el diseño que siempre trae ¿no? la cabezota, el cuerpecito sí el cuerpecito y hacer dinosaurios, dragones y demás siempre es un reto trae la base trae la base wow esta más padre todavía viene ya con base ahí está chulada vean nada más qué bonito el lindo raptor qué bonito está eh déjame verlo por acá mientras vamos mientras van abriendo esta figura déjenme ver este lo que me gusta de esto es que es muy fácil de abrir estos Funko sí pero está padre el diseño de la caja es sencillo tiene buen peso la figura eh está se siente bien sí no están tan tan endebles y ahí está el Stiggy Moloch este ay este está tierno este está ternurita porque son bueno sí son tiernos pero no sé son demasiado tiernos son demasiado tiernos son demasiado tiernos no los Funko en general todos los Funko Pop son muy tiernos miren nada más qué chulada con estas dos piezas cuántas te faltan para la colección son tus primeras dos son las primeras dos ando buscando el Blue y Owen pero no los he encontrado no está más que el hijo no sí salen no de que salen salen y ahorita todavía es muy buen tiempo para que encuentres estas dos piezas estas tres meses que te faltan porque ya saben que con el tiempo se van agotando y además la gran ventaja de venir a un Boxing Toy Convention es que hay muchísimos stands en donde vas a encontrar distribuidores que traen todo y si no lo tienen aquí te lo pueden conseguir digo sabemos que los precios van a ir incrementándose como me pasa el tiempo pero ahorita es una muy buena oportunidad para encontrarlos que más colecciones Beto? pues como lo vieron en un video anteriormente colecciono me especializo más en cosas de McDonald's bien, super y ahorita ya entré con la onda de los Legends y los Google no bueno ya empezamos a pervertirnos empezamos a perder poco a poco la noción de la vida y de la realidad y nos volvemos coleccionistas enfermos de amor por el coleccionismo lo cual está muy padre y bueno pues ¿qué te parecen las figuras? está padrísimo están muy bien hechas me gusta mucho que pesen es lo que decías no son el vinil vacío solo son una buena figura y ahí está con su caja bien pintada, bien detallada, muy bonita ¿te han gustado tus figuras Beto? esa no mucho porque es gris y el personaje es negro sí, le faltó más oscuridad sí, se perdería si hicieran negro se perdería mucho tal vez el juguete pero el chichicastle está padre el chichicastle está bonito ahí está para que los conozcan si ustedes les gusta esta onda de los pops para que vean estas figuras si no las tienen si las tienen y les gusta Jurassic Park también es algo bastante bueno para poder empezar y ahí está mi estimado Marco mi queridísimo Juanma Beto muchas gracias por compartir con nosotros este unboxing de verdad está muy padre está muy divertido yo creo que vamos a ver muchos juguetes en este evento y bueno pues Juanma muchas gracias gracias, gracias a ustedes Checo ya estuvo en la cámara yo soy Omar Elfrosi Carrasco y nos vemos en otro unboxing más adelante de esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables adiós